Más de 100 mujeres de municipios como León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Celaya, entre otros, finalizaron el curso de asesora inmobiliaria en las instalaciones de la Cámara Nacional de Desarrolladores de la Vivienda Delegación Guanajuato. Dicho curso, nombrado Programación Neurolingüística para Asesoras Inmobiliarias, fue gratuito y tuvo como objetivo brindar conocimientos y herramientas para que las asistentes puedan integrarse a la comercialización de productos y servicios, especialmente de bienes inmuebles y de esta manera puedan incrementar sus ingresos familiares. Los temas que se abordaron en tres días de capacitación fueron neurolingüística, productividad laboral, inteligencia emocional, comunicación, perfilamiento de clientes y cierre de ventas. Cabe destacar que las mujeres participantes recibieron por parte de las autoridades de la Cámara y de Gobierno su constancia de finalización de estudios, con la cual, si lo desean, pueden formar parte de la Bolsa de Trabajo de la Canadevi para que puedan contratarse con las empresas afiliadas. Esta es la segunda generación de este curso, pues el año anterior, también con más de 100 integrantes, arrancó este programa que forma parte del eje de capacitación establecido por el presente comité directivo que encabeza Víctor Manuel Franco Vargas de la Canadevi. A la fecha se han capacitado más de 200 mujeres provenientes de distintos municipios. Por su parte, Lilian Robles, originaria de Mazatlán y con varios años de radicar en la Ciudad de León, resaltó la oportunidad de aprender con este curso. Mi nombre es Lilian Robles y vengo al curso aquí de Canadevi, de asesoras inmobiliarias, que aprendí muchísimo. Yo empecé aquí de cero, yo no me dedico a asesora inmobiliaria, aprendí mucho, me siento y me voy confiada con muchas herramientas, con todo lo que aprendimos. Muchas buenas... ¿Cómo qué? ¿Cómo que aprendiste? ¿Qué aprendiste? Algo específico que me digas, dos, tres cosas. A mí me sorprendió mucho la cuestión de lo lingüístico. Yo no me esperaba que el principio fuera enfocado a lo emocional. O sea, desde el primer día fue como hacer metas, qué es lo que quieres hacer, muchas estrategias. Eso fue lo que me gustó mucho. En la ceremonia de clausura estuvieron María Fernanda Rodríguez, directora de Economía de la Presidencia Municipal de León, Diana Gutiérrez, diputada federal, así como Ismael Plasencia Núñez, coordinador general de la Concamín Bajío, Alejandra Plasencia, tesorera de la Canadevi, así como Carmen Hernández, comisaria también de la Cámara Nacional de Desarrolladores de la Vivienda. Para Noti13, Gaby Bárcenas.